Ven y escucha, vente conmigo, conmigo. ¿Viste que a veces da para atrás? A mí me gusta defender al compañero. Muchísimas gracias, querido compañerito. Y un día muy importante y además de cosas buenas para el deporte uruguayo. Sí, es verdad. Tenemos el inicio de la Copa Libertadores para Peñarol. Por ejemplo, un fútbol. Va a estar abriendo la competencia en la tarde noche de hoy, 19.30 horas, desde Bolivia, desde Cochabamba. El equipo de Leo Ramos que ha tenido algunos problemitas en las últimas horas, realmente increíble. Sí, un tema de los neumáticos en el avión. ¿Viste que eso pasa? Le pasó a Atlético Tucumán, ¿verdad? En Argentina que por subir a la ciudad donde tienen que jugar un poco más tarde, o sea, más sobre la hora para que los efectos de la altura no sea tanto, se demoró un poco el vuelo. Y llegaron justito. Se lo tomaron con humor igual a los jugadores. Sí, porque están con un poquito más de tiempo. Tienen un poco más de paño. Ahora, si no tuvieran tanto paño sería un problema. Lo cierto es que uno no puede probar estas cosas, un desperfecto en los neumáticos que seguramente hagan despegar un poquito más tarde al club Atlético Peñarol. Sí, ya salieron igual, ya salieron. Ahí va, a un Jorge Wisterman. Jorge Wisterman, sí, un equipo que tiene colores parecidos, justamente a Peñarol. Estaba en Santa Cruz, recordemos, y suben a Cochabamba. Es el inicio y el debut de Peñarol en esta Copa Libertadores. Y que ya venía con algunas complicaciones, algunos contratiempos, porque resulta que se llevaron a Cavallini y nuevamente Lucas Cavallini. Es increíble, lo de Cavallini es increíble. Es noticia porque está suspendido por cuatro partidos en esta Copa Libertadores. Por las informaciones que estuve leyendo y por alguna cosa que he escuchado, Cavallini no sabía que podía repercutir. O sea, si bien él estaba al tanto que estaba suspendido, pero como ese torneo fue por Copa Sudamericana, no pensó que le podría repercutir en esta. Pero bueno, es un torneo colmebol. Todos los torneos que reúne colmebol, ni que hablar que están afectados. Claro, sí, lo regula el mismo organismo, por eso es que Cavallini sigue estando suspendido. Algunos intentan buscar culpas, bueno, lo cierto es que Leo Ramos tuvo que meter mano en el equipo, había practicado toda la semana con Leo Cavallini. Y eso es un tema administrativo, Andrés. Claro, es un tema administrativo 100%. Es que ni que habla que Peñarol no lo tenía en cuenta, porque si no, ni lo hubiera llevado al jugador. Obviamente lo tenía en cuenta y practicó con él toda la semana, iba a ser jugador clave, iba a estar en el once inicial, tuvo que hacer algún cambio Leo Ramos, mete a Tomás Costas en la mitad de la cancha. Me encanta la Argentina. Sí, saca un delantero, pone a un volante mixto que tiene llegada, que tiene marca, y me parece que es un cambio, por el partido que se va a dar y en la altura de Cochabamba, me parece que es un buen cambio para manejar un poco la pelota y para agarrar y obtener un poco más de aire. Sí, perdoname que vuelva para atrás con lo de Cavallini, que quiero aclarar porque hay gente que de repente no sabe por qué está suspendido. Fue en un partido de Copa Sudamericana entre Fénix y Cerro Porteño, que se dio en Asunción, en el Estadio Defensores del Chaco, donde Cavallini fue expulsado sobre el final del partido. Esa ya es la automática y después le dieron tres partidos más porque hubo un tumulto de jugadores, hubo ahí una discusión, fue denunciado por el árbitro. Es que yo estaba mirando las imágenes ahora, empuja a uno de los integrantes del cuerpo técnico de Cerro Porteño y ahí fue que terminó toda esta suspensión de Cavallini que lleva a cuatro partidos. Me parece que lo que quiere Leo Ramos ahí en la altura es justamente lo que hizo también Acevedo en Quito. O sea, ponerle un poquito más de contención y más de tenencia de balón en la mitad de la cancha. Por eso, Naitán Nández, Guzmán Pereira y Tomás Costa creo que va a ser una función importante ahí en la mitad de la cancha para poder mantener la pelota. Y en eso Tomás Costa creo que es un buen jugador en eso. Vamos a ver cómo viene Tomás Costa, porque hace tiempo que no juega, que no tiene actividad. Vamos a ver cómo está para salir a jugar este partido. Seguramente no sea en los 90 minutos, si es un tiempo y hay que estar atentos a ver cuál va a ser ese cambio en la mitad de la cancha. A ver, saca un delantero, pero recordemos que también tiene a Gastón Rodríguez en campo y también tiene a Junior Arias, o sea que tampoco es que Peñarol va a jugar únicamente con un punta. No, tiene dos puntas definidos, quizás arrancando un poquito más de atrás Gastón, pero sí tiene un 9 como lo es Junior Arias. Totalmente, y además lo que quería aportar es que Gastón Rodríguez también está cumpliendo una función que Leo Ramos quiere, que no solamente sea de delantero y que vaya a la ofensiva, sino también que Gastón Rodríguez está ayudando un poco a la recuperación del balón y eso me parece que es algo muy bueno para lo que va a ser el partido de hoy en la fase frente. Tenemos un tape, tenemos un tape para compartir con todos ustedes. Algo está pasando. Vamos a verlo, vamos a verlo. Llegamos ayer y preparando lo que va a ser el partido de mañana con mucha ilusión. ¿Qué tipo de partidos imaginaban? Es un partido complicado, muy duro, típico de Copa Libertadores, que ellos van a aprender su juego, nosotros plantearemos el nuestro y el que haga mejor las cosas se vaya al partido. ¿Tiene conocimiento de Wilterman? Sí, tenemos conocimientos. Sí, sabemos cómo le está yendo, pero bueno, eso son cosas que pasaron, ¿verdad? Lo que imagino que ellos van a hacer es salir a querer borrar esa imagen que tienen ahora, pero bueno, nosotros trajimos lo nuestro y bueno, como te digo, va a ser un partido peleado a pesar de cómo venga cada uno. ¿Y su rival tiene algún jugador referente del rival? No, 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 no nos han comentado nada. ¿Con la historia de Peñarol es el favorito de ese partido? No, yo creo que la historia de Peñarol es importante, pero después está bueno en nosotros plasmarla dentro de la cancha. Y la altura es importante, sí, es un factor que juega, o sea, que es muy importante, pero bueno, trataremos de que no nos influya tanto. Ahí estaba la palabra de Gastón Gurusiaga, el arquero titular de Peñarol, que por primera vez va a jugar en la altura, Gastón Gurusiaga, y bueno, Dios anota para los medios bolivianos. Escucha, vamos a ver el equipo de Peñarol porque tenemos un enviado de ovación, Ángel Astegiante está allí con el plantel de Peñarol, y ya está el equipo prácticamente confirmado, con este cambio de Tomás Costa en la mitad de la cancha, ya lo podemos decir perfectamente. Sí, Gastón Gurusiaga en el arco, Alex Silva en el lateral derecho, Ramón Arias junto al paraguayo Iván Villalba en la saga, después va a estar Lucas Hernández en el lateral izquierdo, en la mitad de la cancha, Naita Hernández, Guzmán Pereira, Tomás Costa, después Junior Arias y Gastón Rodríguez. Y el Cebolla, ¿no? Y el Cebolla también. Faltaba el Cebolla por ahí. Que también va a ser una pieza fundamental el Cebolla, en el equipo de hoy. Sí, en la movilidad. De esos dos volantes que llegan y que también tienen un poco de marca, hay que ver, obviamente, estando en la altura, cuánto tiempo pueden aguantar estos jugadores que decimos, no, Cebolla Rodríguez es uno, Tomás Costa es el otro, así que vamos a ver. Sí, yo creo que ahí... Le tengo fe a Peñarol, oye, dejámelo que quede claro, le tengo fe. Sí, yo creo que va a ser un buen partido. Me gusta el equipo y me parece que es un partido ganable para Peñarol, sobre todo porque Jorge Wilstermann tiene al técnico ahí, prendido de un hilo al peruano y ya lo quieren sacar. Y es más, este es el ultimátum, si no le gana a Peñarol se va el técnico de Jorge Wilstermann, así que no está viviendo un gran momento el equipo boliviano, creo que eso es importante para Peñarol el partido de hoy, arrancar además debutando. Lo del Cebolla, quería decirte que ya tiene experiencia en la altura, con la selección y con los equipos que ha jugado el Cebolla, entonces me parece que le va a aportar experiencia. Bueno, muy bien. Seguimos, seguimos avanzando. Seguimos de largo, nos vamos a meter en el mundo del tenis, Karen, porque Pablo Cuevas ayer se consagró campeón, atención, del ATP 250 de Sao Pablo, en un partido que se demoró muchísimo por la lluvia. Por la lluvia. El último punto que fue furor en las redes sociales porque sacó de abajo a Pablo Cuevas. Sacó de abajo, sí. Recordemos que esto, obviamente, está permitido siempre y cuando se saque de la cintura para abajo. Pablo Cuevas hace... Sí, el rival a veces le puede molestar eso, ¿no? Y lo puede tomar como una pizarreada. Como un punto de sobrada, ¿no? Pero Pablo Cuevas dio explicaciones, dijo que venía sacando mal, allí lo vemos, viste, que es por debajo de la cintura. Venía sacando mal Pablo Cuevas con muchas dobles faltas, sobre todo en el segundo saque, y por un instante pensó que lo mejor para no Rari iba a ser eso. Y también está eso de haber desprevenido al rival, ¿no? De sorprenderlo. Fue la sorpresa, lo hizo así. En este caso el rival a Ramos no le cayó mal, pero a veces pasa, ¿no? Que se te puede enojar o puede protestarle al árbitro. Pero una gran victoria a Pablo Cuevas que le cae muy bien a San Pablo, ¿eh? Por tercera vez logra un título en esa ciudad brasileña, en ese ATP. Justo San Pablo, aparte, ¿no? Justo San Pablo. Y además es el sexto título en individuales para Pablo Cuevas en singles, algo que supera a Marcelo Filippini, ¿no? Que tenía cinco. A Ancelo, gran Ancelo Filippini, sí. Y ahora Pablo Cuevas está con seis títulos en singles, así que... No hay duda de que es el mejor tenista de Uruguay en la historia. Pablo Cuevas que aparte ya ha batido un récord en cuanto a ranking mundial, estando 19 del mundo. Sí, sumó incluso acá con este torneo, sumó. Sí, estaba 33 en estos momentos, con esto va a sumar. Recordemos, es un ATP 250, no es de los que más suman, pero sí, sobre todo para la confianza, el de cara a lo que se viene. Igual ya queda en el top 30, ¿no? Sí, que será Estados Unidos y con piso duro, que no es el preferido por el tenista uruguayo, porque ningún tenista uruguayo prefiere ese piso si la tierra abatida o el polvo del ladrillo. Pero vamos a ver qué pasa con Pablo Cuevas y esta nueva gira. Recordemos que esto le da confianza a Pablo, luego de que en Brasil, en Río, también no había podido defender el título y había caído algunos escalones en el ranking ATP-K. Señor, le propongo hacer una pausa, porque ya está el invitado de Tito Mastandré, así que el minuto es un mano a mano con él. Y después, otra nota también aquí en Innovación TV, así que los invitamos a quedarse en la Casa del País TV. En un año pasan muchas cosas. Imagínate todo lo que podés hacer con uno de estos celulares gratis en tu nuevo plan. Tenés 5 gigas para navegar a la mayor velocidad, 7 destinos gratis y 3 meses de Netflix de regalo. Más conectados, más juntos. Antel. Avanzamos juntos. El País presenta a Ciraldo, uno de los autores y dibujantes más grandes de la literatura infantil. La magia de sus cuentos ha trascendido fronteras y varias generaciones la han disfrutado. Una selección de 10 libros llenos de alegría que incluyen obras inéditas y sus mejores clásicos, como El Polilla, Una Maestra Macanuda, Flix, El Planeta Lila y muchas historias más, para leer en la escuela y disfrutar en familia. Este y todos los viernes con El País más cupón, más 135 pesos. En Chevalier encontrarás sillones clásicos y modernos, minimalistas y de diseño. Pero sobre todo, sillones cómodos. Chevalier Home, Avenida Uruguay, esquina Paraguay. Para actualizar a los dueños de todas las épocas, organizamos un curso. Ayer nos juntamos con la familia. El banco se modernizó. Ahora en Brow.com.uy ¿Y dónde es eso? Pueden hacer casi todas las operaciones bancarias desde sus casas. Pueden pedir un préstamo con tasa bonificada, hacer una transferencia a cualquier banco. También pueden pagar sus servicios y facturas. Ah, puedo pagar el celu. Obtener una cotización preferencial del dólar. Yo justo me voy en un viajecito de 100 días. Y mucho más. Cómo me hubiera gustado nacer en esta época. Actualizante. En Brow.com.uy podés usar tu banco cuando y donde quieras. Brow.com.uy Fácil, cómodo, seguro. La competencia de rally más importante del mundo llegó a El País. Colección Rally Dakar. 16 réplicas a escalas de los autos, camiones, camionetas y cuatriciclos del rally más duro del planeta. Cada uno viene acompañado de un excelente fascículo de 16 páginas para que no te pierdas nada. La historia de los vehículos, una ficha técnica completa. La explicación de su diseño y fabricación y sorprendentes imágenes. No te la pierdas. A partir del viernes 2 de diciembre y cada 15 días con El País. Más cupón, más 260 pesos. Estés donde estés, hagas lo que hagas, entérate de los resultados en vivo de tu equipo y todas las noticias del deporte mundial. Descarga gratis la app de ovación en Apple Store o Google Play. Ovación. Entendemos la pasión del hincha. Ingeniería aplicada a la seguridad. Sistema Eagle Camp. Cámaras interactivas de control, detección y disuasión de intrusos. Cámaras interactivas de control, detección y disuasión de intrusos. Poster es de capucha. Retírese inmediatamente de la propiedad. En instantes llegará un móvil. High Urban Security. Ketlark. Seguridad a medida. Tienda online de Parisien. Sí, todo lo que te gusta, al mejor precio y sin moverte de tu casa. Grandes ofertas en prendas de temporada y nuevos arribos exclusivos para disfrutar. No te lo pierdas. Parisien.com.uy Se fiel a ti misma con Parisien. Bueno, muy bien. Aquí estamos, como le habíamos prometido ya, después del anticipo de la apertura de lo que es ovación con Karen y Andrés, para ponernos al tanto de todo lo que va a pasar hoy a partir de las 19 y 30 horas con Peñarón, en su debut de la Copa Libertadores allá en Cochabamba, frente a Jorge Guster. Pero hay temas locales, temas muy importantes que además se van a definir en esta semana, más precisamente el viernes. Hay un fallo pendiente, hay un tema pendiente, que es la suspensión del partido entre Nacional y River Plate, que no se pudo jugar en el Parque Central por todos los hechos que hemos apuntado aquí a lo largo de estas semanas. Tenemos en este momento a el doctor Eduardo Bebequian, quien es el abogado que va a representar al darsenero ante la Asociación Uruguaya de Fútbol. Bienvenido Eduardo, un gusto tenerte acá con nosotros. Gracias Tito y desde ya muchas gracias por la invitación. No, lo que pasa Eduardo es que queremos escuchar también la campana de River, que ha sido, salvo las palabras del presidente de Wiritucci, cuando apenas terminó el partido, dijo no tenemos ninguna duda que River va a ganar los puntos y en eso se dieron después una serie de hechos, bueno, además de las amenazas que recibió el titular darsenero, dijeron bueno, el vocero a partir de ahora va a ser el doctor Eduardo Bebequian. ¿Qué tenés para decir vos de River? ¿Cómo está el tema planteado en la asociación? ¿Es un tema complicado? ¿Para ustedes es un tema sencillo? ¿Tienen pruebas como para determinar que los puntos vayan para River? ¿Tienen argumentos? ¿Cómo se maneja en este caso la defensa de River ante la asociación? Mira, lo primero que corresponde señalar es la lamentable agresión que sufrió el funcionario de recaudación. Eso como primera cosa. En forma inmediata el presidente de River, Wiritucci, se comunicó con el señor Otero de la Gremial de Recaudación para solidarizarse y estar a la orden para lo que necesitara el funcionario. Me parece que River, por más que pretenda los puntos que se iban a disputar, fundamentalmente le preocupa y le sigue preocupando la salud del funcionario. En cuanto a la reclamación, por ahí se ha dicho, y hay una máxima, una frase mañida en el ambiente deportivo, que los partidos hay que ganarlos en la cancha y no en los escritorios del agua. Es una falacia y más argumentada por aquellos que han cometido alguna infracción. Yo no digo que lo hayan dicho dirigentes o asesores de nacional, pero existe una máxima importante que hay que ganarlo en la cancha. Bueno, lo que a mí me parece que estoy vinculado al derecho deportivo y más como abogado que la deportividad la defendemos respetando los reglamentos, no vulnerándolos y haciéndolos cumplir y no buscando lagunas que no la hay. En este caso concreto, lo cierto es, y no puede haber duda, que hubo una agresión, que la agresión fue grave, que intervino más de una persona, no en la agresión, pero sí en los incidentes que provocaron la agresión. Y esto es importante destacarlo, Tito, porque por ahí se ha dicho... ¿Cambias? ¿Es un hecho individual o colectivo? O colectivo. Yo entiendo que para cualquiera de esas dos hipótesis, un hecho individual o un hecho colectivo, si estamos en presencia de un hecho grave en ambas situaciones, puede llegar a operar la sanción de pérdida de puntos, por diferentes vías. La primera es clara y es justamente la que se ha basado mi querido amigo Hernán Vasquez para decir... Gran amigo. Gran amigo, entrañable. Yo le tengo muchísimo cariño y mucho respeto sobre todas las cosas. Es un referente de derecho deportivo. Y también a Guille Pena, por supuesto. Pero se ha argumentado, Hernán ha dicho que no correspondería a la pérdida de puntos porque no estamos ante un hecho manifiestamente grave ni indiscutiblemente colectivo. Tiene sus argumentos, naturalmente, se basa en que la agresión fue de una persona sola. Claro, yo le agrego a la fundamentación de Hernán que existen pruebas serias que salieron del propio Club Nacional de Fútbol en cuanto a que en los incidentes intervinieron por lo menos cinco personas. Y existen además otras pruebas documentales y muy serias que avalan y que van a demostrar durante el proceso que además de estas cuatro o cinco personas, personas que se han nombrado públicamente por Nacional, existen otras tantas también que aparecen involucradas. Tito, como comprenderás, hoy yo presento el escrito. Eso te iba a preguntar. Presenta hoy River, presenta el escrito. Dentro de ese escrito obviamente están todos esos documentos, esas pruebas que va a tener River para seguir atentamente lo que pasa con este. Eso se presenta ante la Comisión Disciplinaria. Sí, claro. Y la Comisión Disciplinaria analiza las pruebas fundamentalmente y entiendo yo que va a ordenar todos los medios de pruebas que propongamos nosotros y que proponga Nacional, sobre todo. Déjame terminar la parte del hecho colectivo para terminar la idea. También procede la quita de puntos cuando estamos ante un hecho grave y de naturaleza individual, por aplicación de otras disposiciones del Código Disciplinaria. Esta opinión que yo tengo de cómo opera el Código Disciplinario se encuentra avalada, nada más y nada menos, por un fallo reciente de la Comisión Disciplinaria y toda una jurisprudencia anterior que tiene la Comisión Disciplinaria. El caso reciente es el de Peñarol Rampla, en donde Peñarol, a pesar de oficiar como visitante, fue sancionado por la pérdida de puntos. Que no era el organizador ni tenía responsabilidad en la seguridad. Exactamente, en la seguridad. A pesar de eso, como bien lo recordás, Peñarol, por un hecho individual, ¿sí? Aquel balazo, el famoso balazo de la Ángel, ¿verdad? Que nunca se supo si quien disparó, a quien nunca detuvieron, era hincha de Peñarol, Nacional, de River o Rentista. No se sabe. No estaba identificado. Nunca se supo. Entonces, y no voy a entrar a otros móviles, ¿no? Lo dejo a la idea que tenga cada uno. A pesar de eso, de ser un hecho individual, se consideró que es un hecho grave. Y tomando estos dos elementos, la Comisión Disciplinaria entendió que Peñarol incurrió en una responsabilidad objetiva. Para mí es enteramente aplicable ese criterio que tiene el Tribunal de Disciplina, la Comisión de Disciplina. O la propia Comisión de Disciplina. Exacto. Y que ya lo ha dicho, no lo ha dicho para este caso, lo ha dicho en una serie de casos anteriores. Y yo no tengo duda que lo va a ratificar. O sea que River está convencido que los puntos van para River. Yo estoy convencido que tenemos fundamentos muy serios para lograr los tres puntos en disputa. ¿Cambia, por ejemplo, que en primera instancia, incluso los funcionarios, Otero precisamente, dijera que fue agredido con un golpe de puño, que lo tiraron, que le rompieron los lentes, etcétera, etcétera. Y que después, a las 24 horas, se haya dicho que no fue un golpe de puño, sino un empujón. ¿Eso varía la gravedad? ¿Le cambia, por decirlo de alguna manera, la carátula al tema? ¿O sigue siendo un hecho grave? Cuando nos referimos a responsabilidad objetiva, tenemos que ir al resultado, el daño. ¿Cuál es el daño acá? La lesión provocada en el funcionario. Solo basta mirar la fotografía del ojo para darnos cuenta que fue una agresión muy fuerte, extremadamente fuerte y grave. A ver, yo pregunto, ¿qué podría llegar a cambiar? Si el agresor le dio un piñazo al tratar de ingresar, respaldado por otros parciales de Nacional. Al funcionario, y la otra versión, si viene de frente el agresor, el funcionario lo intenta detener y se lo lleva puesto y lo atropella. La palabra es atropellar. Ese verbo es el que tenemos que utilizar. No el empujón. Que es más leve. Y lo que yo te estoy diciendo ahora, es lo que dice en el parte. O sea, el parte policial dice que fue atropellado. Exactamente. Entonces, no es un empujón. Correte y déjame pasar. No, no fue así. Y tampoco, también si miramos, o sea, si una persona viene y déjame pasar, no se da. Ahora, como dijo, como declaró el funcionario en el parte policial, se pega la cara contra la pared y se rasguña el brazo cuando cae al piso. A ver, si yo me pego contra la pared o cualquiera de nosotros nos pegamos contra la pared, la pared es plana. ¿No? El ojo quedó en compota, está morado. Sí, sí. La nariz no le pasó nada. Las imágenes que aparecieron parecían un boxeador. Exactamente. Eran de un boxeador. Exactamente. Entonces, no es creíble. ¿Se toma en cuenta testimonios de gente que está, por ejemplo, ahí? Porque Nacional tiene por ahí testimonios que dicen que vieron, por ejemplo, que fue un empujón y que se tropezó y se cayó y no fue un hecho tan manifiestamente grave. Sí, sí. ¿Se tienen en cuenta? Nacional ya, Hernán mismo dijo que hay un testigo, que lo más factible que lo propusieran, que fuera a declarar, está en todo su derecho. Está en todo su derecho, si vio, que vaya al procedimiento y que diga lo que tenga que decir. Su declaración, más si es un solo testigo y parcial de Nacional, va a tener que ser valorada por los miembros del tribunal y darle a esa declaración un determinado valor jurídico. Y para esto deberá analizar esa declaración con los restantes medios de prueba que se produzcan en ese procedimiento. O sea, que esa declaración aislada tiene poco valor. ¿Sí? Y a la luz de los otros medios de prueba se verá o no. Vos dijiste una palabra que fue utilizada por la Guardia de Seguridad Nacional. El funcionario no sufrió una agresión, se le hizo una zancadilla y cayó. Claro. Es raro. ¿No? Es lo que dice, por ejemplo, Nacional, en ese sentido que fue así, como que se tropezó o se cayó el funcionario. Claro, yo escuché al, como es al encargado de Seguridad Nacional, diciendo que cayó producto de una zancadilla. Volvemos a lo mismo. Sea zancadilla, que tendrán que probarlo. Sí, sí, sí. ¿No? Acá River no tiene que probar nada. El que tiene que probar. Claro. Porque hay un resultado objetivo que es el daño o hacer Nacional. Y no tiene que haber intención del parcial de Nacional en agredir al funcionario. ¿Sí? En la responsabilidad objetiva no se toma en cuenta ni la intención ni la culpa. Ni la culpa. Simplemente el resultado. El resultado. Bueno, muy bien. O sea que hasta el viernes, ¿el viernes cuándo será el fallo? Viernes o lunes a más tardar. A más tardar. Bueno, así que expectantes entonces, hoy presentan todo River en la AUF. Hoy presentamos un escrito por demás detallado. Creemos que va a ser un escrito muy serio, muy fundamentado, con un buen caudal probatorio. Y confiamos en el tribunal como ese que actúe con la imparcialidad de siempre y que se ajuste a los criterios que ha mantenido hasta ahora. No tengo la menor duda cómo es que va a ser así. Muy bien. Gracias, Eduardo, por la visita. Y gracias por también aclarar un poco el panorama de cómo vienen sucediendo los hechos y cómo es que va a fallar en definitiva el viernes o lunes la Comisión Disciplinaria sobre este tema puntual. de Nacional y River. Muchísimas gracias, Eduardo. Gracias, Tito, por la invitación y las órdenes. Muy bien. Hacemos una breve pausa y ya venimos con el cierre de ovación con muchísimos más, por supuesto, para todos ustedes. Los uruguayos sabemos dónde encontrar lo que estamos buscando. Por eso, sabemos que el gallito es mucho más que un buscador. Es un encontrador. Un encontrador no tiene un botón de buscar. Tiene un botón de encontrar. Y un encontrador no tiene resultados. Tiene encuentros. Encuentros que terminan con más encuentros. En un buscador puede aparecer cualquier cosa, pero en un encontrador sabés que va a aparecer lo que querés encontrar. Un encontrador no es solo para el que busca. También es para el que necesita encontrar un lugar para vender. No pases más tiempo buscando. Encontrar. Encontrá el nuevo Gallito Papel y Digital. Gallito. Grandes encuentros. La competencia de rally más importante del mundo llegó a El País. Colección Rally Dakar. 16 réplicas a escalas de los autos, camiones, camionetas y cuatriciclos del rally más duro del planeta. Cada uno viene acompañado de un excelente fascículo de 16 páginas para que no te pierdas nada. La historia de los vehículos. Una ficha técnica completa. La explicación de su diseño y fabricación. Y sorprendentes imágenes. No te la pierdas. A partir del viernes 2 de diciembre y cada 15 días con El País, más cupón, más 260 pesos. Ingeniería aplicada a la seguridad. Sistema Eagle Camp. Cámaras interactivas de control, detección y disuasión de intrusos. Usted es de capucha. Retírese inmediatamente de la propiedad. En instantes, llegará un móvil. High Urban Security. Ketlark. Seguridad a medida. Tienda online de Parisien. Sí, todo lo que te gusta, al mejor precio y sin moverte de tu casa. Grandes ofertas en prendas de temporada y nuevos arribos exclusivos para disfrutar. No te lo pierdas. Parisien.com.uy Sé fiel a ti misma con Parisien. Estés donde estés, hagas lo que hagas, enterate de los resultados en vivo de tu equipo y todas las noticias del deporte mundial. Descargá gratis la app de ovación en Apple Store o Google Play. Ovación. Entendemos la pasión del hincha. ¿Lo escuchás? ¿Lo escuchás? ¿Qué está diciendo el moral? Igual que el papito. Dice... ¡Gol! 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 Los uruguayos sabemos dónde encontrar lo que estamos buscando. Por eso, sabemos que el gallito es mucho más que un buscador. Es un encontrador. Un encontrador no tiene un botón de buscar. Tiene un botón de encontrar. Y un encontrador no tiene resultados. Tiene encuentros. Encuentros que terminan con más encuentros. En un buscador puede aparecer cualquier cosa. Pero en un encontrador, sabés que va a aparecer lo que querés encontrar. Un encontrador no es sólo para el que busca. También es para el que necesita encontrar un lugar para vender. No pases más tiempo buscando. Encontrá. Encontrá el nuevo gallito papel y digital. Gallito. Grandes encuentros. La competencia de rally más importante del mundo llegó a El País. Colección Rally Dakar. 16 réplicas a escalas de los autos, camiones, camionetas y cuatriciclos del rally más duro del planeta. Cada uno viene acompañado de un excelente fascículo de 16 páginas para que no te pierdas nada. La historia de los vehículos. Una ficha técnica completa. La explicación de su diseño y fabricación. Y sorprendentes imágenes. No te la pierdas. A partir del viernes 2 de diciembre y cada 15 días con El País. Más cupón. Más 260 pesos. Bueno, muy bien, abrimos este último bloque aquí en Ovación. Nuevamente con la presencia de las Cimarronas aquí en el estudio que para nosotros obviamente siempre es un placer desarrollar este deporte, muy lindo deporte, que es el hockey. Estamos con Teresa Viana y con Carolina Mutilva. A ver, para hablar un poquito de lo que se les viene, ¿no? Porque ya las hemos visto por distintos medios, juntando fondos, ¿no? Para algo muy interesante que se les viene ahora, que vamos a comenzar a hablar de ello, que es la Liga Mundial. Y vamos a comenzar con Carolina, que tenía ganas de hablar hoy en el día de hoy. A ver, Carolina, contanos un poquito cómo se encuentra el equipo y qué tanta dificultad tienen en este campeonato. Bueno, el equipo, bien, creo que estamos muy bien. Ahora ya estamos empleando a las 18 jugadoras que viajamos para un torneo que es la fase 2 de clasificación para el Mundial, que sería el año que viene. En Londres. En Londres, de clasificar. Y nos tocó un grupo difícil, nos tocó enfrentarnos contra India y Bielorrusia. India es potencia, ¿no? Sí, es el mejor del grupo por ranking. Así que, bueno, es el primer partido que tenemos, así que nos estamos preparando para ese desafío primero. A ver, Teresa, contanos un poquito en cuanto a la preparación. Viene siendo, como aquí todos los deportes menores, que en mi concepto siempre son mal llamados menores, porque las cimarronas han conseguido logros muy grandes para el apoyo que se tiene. Logros muy grandes. Entonces, ¿cómo viene el tema de recaudación de fondos? Porque ustedes necesitan plata, hay que decirlo, necesitan plata para viajar. Obviamente la federación pone algo de dinero, no alcanza para más, y ustedes tienen que ponerle sus bolsillos el resto. ¿Cómo viene la recolección de esos fondos? No, yo creo que venimos bien. Ahora estamos haciendo, vamos a hacer una clínica para niñas de sub-12 y sub-14. Vamos a hacer un torneo de fútbol, vamos a hacer un torneo de mami hockey, y ahí se ha encontrado mucha gente. O sea, ustedes se están moviendo para hacer distintas actividades para recaudar fondos. Sí, sí, y mismo ahora con el tema de los bonos, la rifa, las cuentas, como que la gente fue apoyando, entonces eso nos ayuda a que pueda recaudar una gran cantidad de plata para poder dividirlas entre todas. Bien, nosotros vamos a pasar un ratito nada más, los números de cuenta, para que la gente que esté viviendo aquí en Ovación pueda aportar lo suyo y colaborar con este gran desafío de la Liga Mundial. A ver, vamos a meternos en el desafío de este grupo. ¿Cuántas chances tenemos? Complicado. ¿Es complicado? Sí, es complicado. Igual no tenemos fe, siempre nos tenemos fe. Pero si esperamos, no se pierden. Está bien. Si por ahí hay una ilusión, así podemos ser sudamericanos, y tenemos campeones, así que... Sí, estamos preparadas para eso, seguro son partidos difíciles que podríamos perder, empatar o ganar, pero tenemos chances. Ahí estamos viendo algunas imágenes, eso me parece que es en All Girls, la última también Liga Mundial que se jugó acá. Sí, en la Liga Pasada. En la Liga Pasada. ¿Qué tanto ha crecido el deporte aquí, Teresa? En los últimos años creo que ha habido como un desarrollo del hockey, uno lo puede ver perfectamente porque hay más canchas además de césped sintético, si bien no son las de agua, o una de agua por lo menos para que se pueda entrenar a nivel mundial, que es lo que se juega, ¿no? A nivel mundial. Pero sí, bueno, de las arenas. ¿Ha crecido? ¿Ustedes lo notan? ¿Han contagiado? ¿Ustedes sienten que han contagiado un poco también el deporte? Sí, me parece ya que ahora, hoy en día, las niñas ya arrancan de edades más tempranas. Mientras mismo los colegios están empezando a apoyar modas porque los colegios están empezando a hacer canchas. No, ahora el disciplinario va a hacer una cancha, un disciplinario va a hacer una cancha, los disciplinario va a hacer una cancha. Y eso es lo que ayuda y hace que crezca el deporte porque ya desde edades tempranas arrancan a jugar en césped sintético que antes se arrancaron a jugar en pasto. Entonces hay una gran diferencia técnicamente entre pasar a jugar de pasto o jugar en sintético. Y a ver, ¿y el entrenamiento cómo están haciendo, cómo están marcando la agenda? Porque obviamente es muy cercano también a lo que pasa en el hockey, ¿no? Hacer un deporte, a lo que pasa en el rugby, hacer un deporte a matar. También ustedes estudian, trabajan, son madres y demás, tienen otros temas en el día. Pero ¿cómo se arreglan para entrenar? ¿Cómo son los horarios? Y bueno, las tratamos de combinar todo, ¿no? Las que estudian, las que trabajan, las que hacen las dos cosas. Es que realmente podemos hacer todo porque en realidad el tema es que estamos entrenando a horas tarde, en la noche. Lo normal es que entrenemos de 9 a 12 de la noche. O sea que después de toda la jornada de cada una nos juntamos ahí a entrenar. Y decían que por ahora hace calorcito, ¿no? Ah, sí, en invierno es bastante más complicado. Pero bueno, entonces están entrenando siempre en la noche. Sí, ahora sí. En enero pudimos entrenar un poco más temprano porque había disponibilidad de canchas y horarios. Pero ahora ya hace un mes que estamos entrenando en ese horario. Bien, ¿cuándo salen a Vancouver? Nos vamos el 23 a la madrugada. Y ahí jugamos tres amistosos contra Belarusia e India. Y después ya del 1 al 9 ya es el torneo. Bien, bien. Bueno, va a ser una linda agenda. Y después, ¿qué tienen preparado lo que va a ser su año? O sea, porque me imagino que no termina acá en la Liga Mundial. Ustedes, aparte, van a necesitar dinero para financiarse durante todo el año, ¿no? ¿Qué es lo que tienen marcado? Sí, o sea, depende un poco de cómo nos vayan estos torneos. En este torneo, si clasificamos para la siguiente fase, ahí es un nuevo compromiso. Que todavía el destino no está establecido, pero es un destino lejos y caro, seguro. Seguro, sí. Después ahí tenemos la Copa América, que es en Estados Unidos, en Lancaster. ¿Eso cuándo es? Eso es en agosto. Sí, la primera quincena de agosto. La primera quincena de agosto, o sea, que ahí también otro viaje más. Y después tenemos la parte de hockey sala, que está el Panamericano, que todavía... Bueno, creo que el otro día avisaron la sede, que era Guyana, pero no estaba bien definido. Que es el Panamericano para clasificar para el Mundial de hockey sala. A ver si es así. La Federación de Hockey Uruguaya les comunicó a ustedes hace poco que iba a aportar un poco más de dinero, por lo menos para bancar lo que va a ser la estadía en el hotel, ¿no? Es así. Porque en otros deportes, por ejemplo, pasa que la Federación Internacional aporta un dinero para poder financiar y desarrollar el deporte en distintos países que no tienen tanto sustento. Acá en el hockey, por lo que veo, no pasa, pero sí la Federación pone algo de lo que puede poner, ¿no? Porque tampoco es que le sobre dinero, ¿es así? Sí, sí, es así. No, pone una parte y la otra parte, como vos le dijiste, hace un deporte a matarlo, a lo que no vamos pasando a nosotros. Pero yo creo que también eso nos ayuda también a tener esa garra que tenemos en el hockey uruguayo, que la diferencia que te hace con nosotros, equipo, es que a veces al no tener todo de arriba... Ahora, y las demás elecciones, como ustedes me imagino que hablan y comparten un rato libre y demás, ¿entienden lo que es el funcionamiento amateur y las ganas que ponen ustedes y cómo entren y demás? ¿O les parece que es una locura que no pueden creer lo que están haciendo? Las dos cosas. Las dos cosas, ¿no? Sí. Bueno, todo nuestro entorno, o sea, siempre piensan eso, de que lo que debemos de amar el deporte y esto que tenemos como para todo el sacrificio que hacemos. Pero todas nosotras las hacemos contentas. Las siguen remando. Concretamente, más o menos, ¿cuánta plata de su bolsilla tienen que poner cada una para viajar? Ahora, los últimos números que hicimos, estábamos hablando de unos 2.000 dólares, casi 2.000 dólares, pero esperemos que sea un poco menos con este apoyo, con los fondos que nuestros... Que van a generar. Sí, el viaje al principio iba a salir 3.000 y bueno, con distintas ayudas que hemos conseguido y bueno, y abaratar un poco también en los pasajes que pudimos conseguir. Quedó en 2.000, casi 2.000, 1.900, ¿sabes? Y bueno, esperemos que sea un poquitito menos todavía desde el bolsillo. Bueno, muy bien chicas, la verdad que las queríamos tener acá, nos parecía importante también contar un poco la actualidad de ustedes, la cimarrona de la selección uruguaya de hockey. Y bueno, que tengan la mejor de las suertes en el campeonato, que les vaya muy bien y que puedan recaudar de aquí en más. Si querés, vamos a decir los números para que la gente pueda colaborar en las distintas cuentas. Decir así. Así se va achicando un poquito la brecha, ¿no? Sí, gracias. ¿Tenés ahí para decirlo? Tengo acá. A ver. Caja de ahorro de pesos en el Banco Itaú es 9602930 y caja de ahorro en dólares es 9602750. Bueno, muy bien, entonces está hecho, vamos a ver si la gente se prende y colabora. Y bueno, y la seguiremos viendo, desparramando un poco de hockey aquí en Uruguay y también representándonos afuera. Muchas gracias por venir. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muy bien, a la vuelta entonces, capaz que si tenemos suerte la tenemos por acá a la vuelta. Ojalá. Bueno, muy bien. Hemos terminado entonces de esta manera con las chicas de la Cimarrona de la Selección Uruguaya de Hockey aquí en Ovación. Quedate en la pantalla del País TV porque ya se viene TV Show, ya está Jimmy Castillo, también está Patricia Fierro con un muy buen programa. Así que quedate prendidito en la pantalla caliente del País TV. Nosotros nos reencontramos mañana. Chau, chau. Chau.